Y bueno, la verdad que muy contentos por haber venido. La organización, Gustavo, que está en la cooperadora, la verdad que muy buena predisposición. Así que bueno, felices, divirtiéndonos sobre todo, y tratando de jugar lo que podemos, lo que la edad nos da. ¿Vinieron hoy domingo o otro día más estuvieron por aquí? Desde ayer que estamos, desde el sábado, sí. ¿Cuántos partidos hasta el momento? ¿Cuántos partidos hasta el momento? Se quedan todas las semanas, ya se toman las semanas, no hay idea. Depende de cómo nos vaya. Así que bueno, no, nada, divirtiéndonos y pasándola bien, lo que te decía. Bien, ¿y cuántos han venido de esta delegación de Bariloche? Nosotros, nuestro equipo son 10, y después los chicos, no sé, somos 8 equipos, así que jugamos 7 partidos. Bien, ¿y estos encuentros los tienen en San Carlos de Bariloche, generalmente? Tenemos encuentros de mayores de 30, estamos teniendo, así que bueno, también se forman equipos de 10, 12, pero normalmente con gente de allá. Así invitación hay pocas, digamos, y bueno, muy agradecidos, como te digo, con Gustavo, que nos invitó. Claro, lo bueno de esto es poder conocer otras escuelas y otros equipos de la comarca, conocer cómo se trabaja también. Exacto, exacto. No, y la verdad que bien, muy, muy contentos estamos todos. Y acá los jóvenes, cuéntennos, ustedes son del Club Nahuel Guapi. De Bariloche. Nada, también agradecidos por la invitación, la verdad que el torneo es muy bueno. Bueno, es la primera vez que venimos nosotros a El Hoyo, el torneo del año pasado no vinimos, así que está bueno, una experiencia nueva. Jugamos contra equipos que antes no habíamos jugado también, así que eso ayuda también a conocer a otra gente. Así que nada, la predisposición de los equipos y de la organización también, así que contentos. ¿Y el equipo de ustedes, cuántos son en este momento? Nosotros vinimos 10 ayer y hoy, por distintas razones, tenemos menos gente, pero originalmente vinimos 10 ayer y hoy somos 7 en el equipo. ¿Y hoy se quedan todas las jornadas? Sí, hoy sí, hasta que se termine los últimos partidos. No sé cómo será el tema de la organización de los partidos, pero sí hasta que se termine y bueno, ahí volveremos a Bariloche. ¿Y suelen salir de la provincia de Río Negro? Generalmente, y hemos venido este año, hemos participado en Pilcanilleu, hemos tenido también torneos acá en Empuyén, pero generalmente son esos, ¿viste? Generalmente por año por ahí tenés 3, 4 torneos que se hacen afuera de Bariloche y generalmente después tenés torneos municipales que se hacen en la ciudad. Y eso, digamos. Gracias. 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 Gracias.